Entonces abres la puerta de la cocina y lo primero que percibes es el aroma del chicharrón en chile verde que está preparando tu madre Te dan ganas de probarlo pero no puedes, no debes No sin antes lavarte las manos y esperar hasta que sea la hora de la comida Y comer sin chuparte los dedos Comer sin chuparte los dedos y los dedos y tan solo un taco No más porque engordas No más porque engordas Y porque la carne de cerro te hace daño Tú tienes la decisión Esta es tu panza, tu barriga Bienvenidos al Fat Club Come, atáscate Empácate todo lo que puedas Come carne de puerco Come tosino Échale doble mayonesa a tus sándwiches Chúpate los dedos Erupta Sube los codos a la mesa La primera regla del Fat Club La frustra de adelgazamiento físico Concero Si percibes el olor de algo que pueda ser comido Acércate Apaña 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 Y traga Y traga Oye Chaya, ¿viste? Uno de los fundadores es el culo El amo y maestro La primera regla del fat club es que está prohibido hablar de dietas Está prohibido hablar de estrías Está prohibido hablar de que apretada les queda la ropa Para eso se puede abarrar un costal de papa a manera de pantalón Autor Autor Tienen que gozar sus gorjas Eso Y la primera misión es ir al chupacabra Y de ahí gastarse 100 pesos en el globo Sí Yo desde que soy miembro del fat club bajé la panza ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la rodilla Sí No más sorteos de la Lotería Nacional de Péganle al Gordo Los gordos les vamos a pegar a los demás Sí Y vienen nuevas misiones Acabar con todas las celebraciones del Día de Reyes en el Zócalo Porque nos vamos a comer la rosca nosotros solos Y eso Y a sacar el moro Claro que sí No más asaltos a camiones repartidores de marimelas ¿Por qué? Porque tienen que llenar sanos y salvos a su destino ¿Cuál es? ¡Nuestra barrera! Esta es tu panza, esta es tu panza, esta es tu panza, esta es tu panza No te contengas Come todo lo que puedas Es tu barriga No importa cómo te veas Come Atáscate Empácate todo lo que puedas Todo lo que puedas Welcome to the Fat Club El Club de la Manteca La situación del país no ha cambiado No ha cambiado